Si algo he aprendido contigo es amar y es saber que el amor es más fuerte que todo y que no puedes, no puedes apagarlo, aunque te lo propongas. Es que tú no eres capaz de amar, tú lo que sientes es deseo, tú lo que sientes es deseo por lo prohibido, por lo que no puedes tener, eso es lo único que sientes. Ya cállate, cállate. Eso solo lo dices para lastimarme, pero sabes muy bien, sabes muy bien que eres mía, que aunque te resistas, tu piel, tu corazón, tu alma, no le pertenecen a nadie más. Qué presumido eres, Bruno. ¿Tú crees que yo soy una de las viejas que traes aquí y que enredas con tus palabras? No te confundas. No estoy confundida, yo sé muy bien lo que siento por ti. Deja de pelear contra lo que sientes, contra lo que quieres. Déjate llevar, Bianca, mi amor, déjate llevar. No te confundas. No te confundas. Me vuelves loco Te deseo tanto Que ni siquiera tenerte me llena ¿Cómo vamos a parar? ¿Cómo? ¿Cómo no querer besarte? Eso es imposible Eso es imposible Tú eres mía, Bianca No, no, yo me tengo que ir Tú eres mía y así va a ser siempre Quédate, por favor No me tengo que ir, no puedo Quédate, por favor ¿Qué le dijiste a mi tío? Nada Me fui sin decir nada, Bruno ¿Y si se da cuenta que no estás? Bruno Está durmiendo en el taller, no sé No se va a dar cuenta Si se da cuenta, le pregunto algo, Bruno No se va a dar cuenta, no sé si se da cuenta que no estás? No se va a dar cuenta, no sé si no estás No se va a dar cuenta, no sé si se da cuenta, no sé si no estás